Viene siendo noticia desde hace varios días la evolución, la salud del ex gobernador Carlos Reutemann que en las últimas horas se agravó y lo que vamos a compartir con ustedes es una comunicación oficial del sanatorio privado donde está internado. Vamos a leer el parte textual emitido entonces por el sanatorio privado aquí de la ciudad de Santa Fe donde nos informa que en la tarde de ayer el senador Carlos Reutemann presentó un cuadro febril con repercusión en su estado general y ante esta nueva complicación se decidió entonces su pase a la unidad de cuidados intensivos de esa institución. El pronóstico es reservado, finaliza el parte y se continúan realizando los estudios diagnósticos. Lo firma esto el doctor Sebastián del Pozo que es quien lo atiende al ex gobernador. Bueno, el ex gobernador de Santa Fe, actual senador nacional Carlos Reutemann de esta manera fue trasladado otra vez a cuidados intensivos producto de este desmejoramiento en su salud. El OLE, como habitualmente lo conocemos los santafesinos, había recibido la alta hospitalaria el pasado 21 de mayo y se encontraba realizando una internación domiciliaria en su casa aquí de nuestra ciudad. Pero debido a su complicación debió ser internado nuevamente en un sanatorio privado aquí de Santa Fe. Claro, fue a principios de esta semana, ingresó a la clínica para realizarse unos estudios, quedó internado otra vez por anemia, por deshidratación. Bueno, en el parte médico del martes, los profesionales que lo atienden informaron que su cuadro era reservado. Cabe destacar que el reporte sanitario aclaró que también por el momento no había signos de sangrado digestivo por el que el OLE fue hospitalizado hace unas semanas y que terminó siendo trasladado a un sanatorio privado de Rosario donde se le había realizado la intervención quirúrgica. Bueno, por eso según esta última parte médico, durante la noche del martes Reutemann presentó fiebre y los médicos decidieron así trasladarlo a la unidad de cuidados intensivos para tener un mayor control en su estado de salud.